Los tres merecemos ser felices por haber pasado por tantas cosas malas y por tantos sufrimientos No, pero no hay que pensar en eso porque ahora solamente nos espera un camino largo y lleno de felicidad ¡Aquí vivan los novios! ¡Aquí vivan los novios! ¡Cata Salvaje! Hoy, gran final 20 horas La tele ¡Se prenden las fiestas!